Un matrimonio de Valdivia denunció falsas acusaciones por presunto abuso sexual en contra de su hijo recién nacido. Según relato de la madre, todo empezó cuando llevaron a su hijo a la clínica alemana, donde no quisieron atenderlo. Luego de ello, lo llevaron al hospital regional, ya que el menor presentaba deposiciones con sangre. Sin embargo, en este último recinto, recalcan, comenzó lo que califican como una verdadera pesadilla. Es donde se me hace entrar una sala y se me informa por parte de la doctora Monsalves que mi hijo había sido abusado sexualmente y que durante la noche se le habían hecho los exámenes correspondientes, que estaba confirmado el abuso. Me preguntó de quién sospechaba y yo le dije que si ella me decía tan certeramente que estaba confirmado, yo sospechaba de la clínica, que es el único lugar donde estuvo mi hijo, parte de mis brazos. Y luego de eso salimos, o sea, salgo, no hallaba cómo decirle a mi marido lo que había sucedido, se lo digo como que se me desploma. Y al momento después salgo a contarle a mi mamá en lo que entramos, nos toman efectivas de la PDI y nos dicen que tenemos que ir a prestar declaración sobre lo sucedido al cuartel. Acudimos y llegando allá me informan que estoy en calidad de imputada porque yo y mi marido estamos demandados por parte del hospital por el abuso cometido contra nuestro hijo. Según la mujer, luego funcionarios del recinto caen en contradicciones y hasta señalan que en realidad el menor había sido afectado por otro problema de salud y no el que se les había imputado a los padres. Al otro día volvemos aquí al hospital regional, mi mamá entra a ver al niño porque yo no podía y resulta que le informan a mi mamá que mi hijo no fue abusado, que mi hijo lo que tiene es alergia a la proteína de la leche de la vaca. Como familia en ese momento quedamos como que qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pensé que iba a poder volver a ver a mi hijo en ese instante, se me informa que no, mi hijo estaba conectado por todos lados, con sondas, con suero, le hicieron un montón de exámenes, le inyectaron cosas de prevención por enfermedades de transmisión sexual y todo esto a causa de la denuncia que hizo la doctora Monsalve sin tener fundamento. Desde un principio, recalcan, la atención del hospital regional fue irregular, lo que se agravó con la denuncia hecha por la doctora sobre un presunto abuso sexual. Por todo lo anterior, agregan, interprondrán una denuncia en contra del recinto, la policía de investigaciones y también la clínica alemana. Fue algo terrible, terriblemente, porque hay una familia, hay una familia completa detrás de esto. Y por un mal diagnóstico, nosotros fuimos a caer a PDI, mi señora no pudo alimentar a nuestro hijo, recién nacido de dos días, es totalmente ilógico porque se supone que el apego es mutuo. Entre madre e hijo, la alimentación igual. Entonces, hay muchos casos, muchos casos, el desapego de madre e hijo, el padre e hijo también, la familia, abuelas, hay un montón de situaciones detrás de esto, que quedan así, destrojadas más que nada, porque en ese momento no pudimos hacer nada. La familia añade que hacen público su situación para que nunca más se repita un caso como a ellos les afectó.